Bueno, los trabajos no se detienen, simplemente en la área que tenemos mayor debilidad ahora en el asunto de la reforestación, porque las lluvias no han permitido que nosotros sembramos. Si no llueve, realmente no se puede sembrar, porque se estaría mostrando el material, la plantita, lo que tiene que ver con la mano de obra. Y en las diferentes áreas hemos estado dándole seguimiento y continuidad a los trabajos. En la zona de San Vítor, los Amaseyes, el Catey y los 21, realmente estamos ahí en un operativo permanente con lo que tiene que ver con la producción de carbón. Esa es una actividad que está totalmente prohibida. Hemos encautado unos 25 sacos. Estamos vigilando la zona de manera permanente, porque en esa zona realmente no es permitido que esa actividad se haga. Lo que tiene que ver con los proyectos avícolas porcinos, hay una cantidad de ellos que hemos venido y que están en proceso de regularizar su producción, con lo que tiene que ver con la contaminación ambiental y la posibilidad que tienen ellos de lanzar los desechos finales a las aguas negras arriba. Estamos trabajando de esa parte. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.